Hola youtuberos. Nuevamente les traigo un vídeo, pero esta vez es de mi género favorito de música. El metal. Al igual que mi vídeo anterior sobre J-pop, les enseñaré algunas de las canciones de metal japonés que son mis favoritas. Recuerden que este no es un top, o algún tipo de clasificación de bandas. Solo les muestro cuáles son los grupos y canciones que más me gustaron, así que, no se molesten si ven a su grupo favorito antes que otro que no les gusta. En otra ocasión haré la segunda parte de este vídeo, así como la segunda parte de canciones J-pop. Nuevamente solo pondré el nombre de la canción y una imagen del grupo. Si quieren saber quién la canta pídanlo por comentario. Ja 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 ja. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!